¿Qué es la cooperativa Obrera de Bahía Blanca? Bueno, nosotros estamos abandonando, por así decirlo, dejando la gestión del autoservicio. Estamos cediendo a la cooperativa Obrera de Bahía Blanca. Esto surge, digamos, de una serie de gestiones que ya llevan más de un año. Hemos llegado a un buen acuerdo por el cual nosotros les cedemos las instalaciones para que ellos operen instalando un supermercado. La cooperativa Obrera de Bahía Blanca es una cooperativa muy grande, o sea, su actividad principal es el supermercado, es una entidad con 134 sucursales. Hasta ahora no tiene ninguna en la provincia de Santa Fe. Recién Sunchales va a ser la primera sucursal en la provincia de Santa Fe. La más cercana que tenemos es Bahía Blanca. Todo esto, digamos, surge a través del movimiento cooperativo. Es decir, esta gente vino hacia nosotros, acompañada por la gente de San Corseguros. Ellos ya tenían planeado instalarse en Sunchales, conociendo la magnitud de Sunchales, incluso con toda la iniciativa de Ciudad Verde y de los requerimientos que va a haber en los próximos años de abastecer, digamos, con producto esa zona. Bueno, ellos, con motivo, digamos, de esa iniciativa, estuvieron en Sunchales, visitaron nuestro autoservicio, les gustaron las instalaciones, tomaron en contacto con nosotros. En su momento viajamos a Bahía Blanca, nos hicieron una propuesta muy interesante. Bueno, y llegamos finalmente a este acuerdo, que en realidad es una alianza, es una alianza entre cooperativa y mutual, porque estamos incorporando a la economía social de Sunchales una nueva cooperativa. El cambio acá que puede significar es que va a haber que asociarse a la COPE, resumidamente a la COPE, hay que asociarse. Esa asociación es muy simple, es con un pago de 10 pesos o con la primera compra. Con la primera compra que uno haga, si manifiesta querer asociarse, ya directamente con esa primera compra queda como socio de la COPE. Los beneficios son por el lado de, digamos, la capacidad que tiene en este momento la COPE para aprovisionar a las poblaciones, es decir, ellos incluso hablan de que tendrían presente en góndolas una primera marca, la marca la COPE, porque tienen marcas propias, y una segunda marca. O sea que en cada posición de góndola habría disponible para que el consumidor elija dentro de sus posibilidades. Nosotros vamos a entregar al local a partir del primero de marzo. A partir del primero de marzo ellos van a empezar con obras, porque en realidad ellos van a hacer una renovación total del edificio. No se trata solamente de una transferencia, digamos, de local. Eso se calcula que demorará unos tres meses más o menos, o sea que estaríamos pensando que muy probablemente la apertura del local se dé en el mes de junio recién. Dentro del convenio, o sea que esto no es solo un acuerdo de alquiler, sino que un punto principal era el personal, o sea que la COPE nos da la posibilidad de incorporar el mismo personal que nosotros teníamos en el autoservicio a ser el nuevo empleador. ¡Gracias!